Hoy es viernes 8 de septiembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Delincuentes amordazaron al propietario de esta vivienda ubicada en el barrio Cañahuate de Valledupar para ingresar a la casa vecina donde reside el dueño de un reconocido almacén de esta ciudad, quien es de ascendencia turca. La gente estaba estacionada ahí, llegaron aquí a la casa, se estacionaron y se bajaron a hablar con él, a decirle que venían de la inmobiliaria porque es que estuvieron la semana pasada, ellos fueron, habían ido a la inmobiliaria la señora y un solo señor y habían estado aquí en la casa, recorrieron la casa. Entonces llegaron que necesitaban ver, que les abriera y él les abre por la parte de adelante de la puerta. Ella empieza a preguntar por el piso, la baldosa, que le mostrara las baldosas y le ha dicho muéstranos allá atrás porque vamos a montar una maquinaria y queremos ver cómo está eso allá atrás. Cuando él va a entrar allá, siente que lo encañonan, que le ponen el arma en el cuello, en la parte de atrás. Entonces él se sobresalta y el que le tiene el arma le dijo no te vayas a hacer matar. Entonces ya lo llevan hasta el fondo y allá lo amarran todo esto y le preguntan dónde está la escalera. Cogen la escalera, se suben al techo, parten el eternit para mirar si se podían pasar por el techo. Entonces en vista de que había cerca eléctrica que no lo podían hacer, van y rompen otra lármina de eternit para ver si podían pasarse por otro lado y encuentran el mismo obstáculo. Empiezan a abrir la pared ahí atrás en una de estas, pero esa pared es muy dura, no pudieron. Un joven identificado como Brian Villanueva fue asesinado a bala la noche de este jueves en el barrio Las Margaritas del municipio de Codas y Cesar. Álvaro Portilla, candidato a la alcaldía de Valledupar, afirma que el video que circula en redes sociales no es reciente, que corresponde al año 2020. El galeno explicó lo ocurrido en esa fecha. Primero quiero aclarar que no era una cuadrilla de endupar, se trata de unos particulares que estaban ejecutando trabajos para un privado dueño de un edificio que quedaba en la parte de atrás de la clínica. Desde el día anterior yo les había pedido amablemente a los obreros que no hicieran ningún trabajo hasta que no se tomaran medidas de contingencia. Dos horas más tarde, cuando salgo de cirugía y observo que están nuevamente haciendo los trabajos, ya rompiendo con un taladro neumático, me acerco al trabajador a decirle que no puede hacer eso y él con el taladro me agredió. Pero eso no lo muestra. Muestra es cuando yo decidí interponer un objeto físico, que era lo primero que tenía, era el vehículo de mi esposa, para que no pudiera seguir trabajando ilegalmente, poniendo en riesgo la vida de ellos y de los pacientes de la clínica de Arano. Los clanes políticos, Cuello, Géneco, Monsalvo y el Medio Castro, son los que están, y obviamente los cuatro representantes, senadores y representantes de la Cámara. Esa es la respuesta de ellos, responder con mentiras a un hecho que es lo que yo mostré en la realidad. Mientras se realizaba operaciones militares de estabilidad en el batallón Infantería número 33, el soldado oriundo de Valledupar, Luis Guillermo Cuadrado Pupo, falleció por un disparo al parecer de manera accidental por parte de otro militar de su mismo rango, en la vereda La Esperanza, en Tierra Alta del Departamento de Córdoba. En audiencia pública realizada en Valledupar, la Corte Constitucional escucha al pueblo aroaco quien se encuentra dividido, luego de la elección del nuevo cabildo gobernador. En el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados. Estas personas en las próximas horas serán procesadas ante el Juzgado Primero Penal Municipal de El Paso por porte de estupefacientes y otros delitos. Saico hizo entrega al maestro Aníbal Velázquez de la máxima distinción para compositores insignes, la Cruz de Santa Cecilia patrona de los músicos, en reconocimiento a su destacada obra musical, que lo han convertido en uno de los más grandes artífices de la crónica musical popular del Caribe. Familiares de una adulta mayor que recibe atención médica en la clínica Laura Daniela de Valledupar aseguran que este centro asistencial no cuenta con elementos quirúrgicos necesarios para realizar algunos procedimientos. El problema no era la hematóloga, sino que no tenían las agujas especiales porque es un material especial. Desde ayer estoy detrás de la señora de Siau y me dijeron que sí, que antes de ayer, que ayer. Y resulta que ayer me dijeron en la tarde, sí, señora Luzmil, allá las aguas están. Pero la hematóloga dijo que el procedimiento lo va a hacer es el lunes. Yo le dije, ¿cómo lo van a hacer el lunes? Si a mi mamá le hicieron tres transfusiones de plaquetas y las plaquetas le mejoraron un poco, pero se le han vuelto a bajar. Ayer las tenía en 142 mil. En la mañana de hoy, el internista llegó a valorar a mi mamá de nuevo. Entonces le dijeron que no le habían hecho este procedimiento porque las agujas no están. Mi pregunta es, si las agujas no las tienen, ¿ellos cuándo me le van a hacer el procedimiento a mi mamá? Yo les dije, si ustedes no tienen los medios para hacerles a mi mamá, remítanla para otro lado. Hijos y familiares de un adulto mayor de 62 años se encuentran angustiados porque hace seis días no saben nada de su paradero. Bueno, mi papá labora en Francisco Colabine, una contratista de Movistar, el cual pensábamos el día 2 que había llegado a su labor. Bueno, como siempre, todos los días, mi papá salía a trabajar. Papi, si tú estás viendo esto, papi, de verdad quisiera que te comunicaras con nosotros. De pronto, si fue una decisión tuya, irte. Y de pronto, si tenías miedo, si sentías algo, papi, por favor, dinos, llámanos, comuníquete con nosotros. El Instituto Cardiovascular del Cesar continúa conmemorando el Mes del Corazón. Este sábado 25 de septiembre realizará una jornada de tamizaje en un centro comercial de Valledupar. El Instituto Cardiovascular del Cesar siempre se ha caracterizado por desarrollar actividades en el Mes del Corazón que incentivan a que todos los pacientes tengan una mejor salud cardiovascular. Este 15 de septiembre, nosotros en el Centro Comercial Guatapurí Plaza, a partir de las 2 de la tarde, vamos a desarrollar un tamizaje cardiovascular donde estaremos tomando presión arterial, estarán especialistas dando recomendaciones para llevar una buena salud cardiovascular. Hay decir que no te amaba, será negar mis canciones, y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra. El Centro Orquestal Sinfónico de Becerril, dirigido por el maestro José Salatiel Madrid, presenta a Marte Masnopo. Escogimos al maestro Marciano Martínez, por motivos de salud, tuvimos un inconveniente de que él mismo la grabara, entonces conseguimos con Juancho de la Esperilla que le permitiera a Jorge Clavijo, que es oriundo de Becerril y es egresado de nuestra escuela de música, para que nos hiciera esta canción. Si nos ponemos a ver, Jorge Clavijo, hoy por hoy, es el cantante de la actualidad, el cantante del año, la canción del año.